Luego de la destitución de la viceministra de Atención Primaria en Salud, Tamara Obispo, por el escándalo que provocó en estado de ebriedad en Retauleu, el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, dijo que se prepara la terna para encontrar al sustituto. Obispo fue destituida del cargo por el presidente Otto Pérez Molina este domingo por la noche, luego de ser detenida por escándalo en la vía pública bajo efectos de licor. Junto a ella se aprendió a uno de sus hijos y a dos agentes de su seguridad. Villavicencio aseguró que durante los dos meses de gestión de obispo se trabajó bien, pero que este tipo de acciones no se pueden permitir. Agregó que sus hijos fueron destituidos antes de que ella tomara posesión, por lo que nadie de su familia labora en la cartera de salud. Dijo que investigan por qué la exfuncionaria utilizaba un vehículo oficial cuando se dieron los hechos. De manera interina, el cargo lo ocupará Edgar Lara, quien labora dentro de la Jefatura de Servicios del Ministerio. El ministro también dijo que exigiró una advertencia a los directores de todas las áreas para que no se den hechos como el que provocó la destitución de Tamara Obispo. Con información de Andrea Orozco, reporta para Prensa Libre Hoy, Minor Talk.